Luis Ladaria llevaba mucho tiempo en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Benedicto XVI lo nombró secretario de la congregación en el 2008. En 2017 Francisco decidió convertirlo en prefecto. Sus funciones las tenía muy claras. Promover quiere decir que la fe sea conocida, que la fe sea vivida. Y tutelar quiere decir evitar que se produzcan desviaciones. Han sido varias las polémicas que este Dicasterio ha intentado resolver en los últimos años. Por ejemplo, desde aclarar que los sacerdotes no deben bendecir a parejas del mismo sexo, hasta señalar qué vacunas contra el coronavirus son las que menos problemas éticos presentan. Desde el Dicasterio también publicaron una guía o bademécum para ayudar a los obispos a gestionar posibles casos de abuso en sus diócesis. El bademécum es una ayuda que recoge de forma pedagógica y clara las disposiciones existentes. El objetivo es ayudar a los obispos o superiores religiosos a gestionar las denuncias de abusos sexuales a menores que lleguen a sus congregaciones o diócesis. El cardenal Luis Ladaria también estuvo en el equipo encargado de mantener un pulso con los obispos alemanes a causa de su sínodo. Desde Roma advirtieron a los organizadores de la Asamblea que su modus operandi podría amenazar la unidad de la Iglesia. Entre los documentos publicados por el Dicasterio en los últimos años, destaca la respuesta a las dudas sobre cuándo es legítimo recurrir a la histeroctomía o el texto Samaritanus Bonus, en el que se reitera el rechazo de la Iglesia a la eutanasia y su apuesta por los cuidados paliativos.